Muchas gracias, senadora. Muy buenos días a todas, buenas tardes a todos y a todas. Eso último de médico-psiquiatra, experto, no, esa parte no está en el currículum, por lo menos. Vamos para atrás, cuál es la primera, ahí está. Bueno, primero que nada agradecer a los organizadores de este evento de no habernos invitado a participar. ¿Y dónde se proyecta allá? Ahí está. Habernos invitado a participar como organización de los Estados americanos en este importante evento, lo primero que uno hace es tratar de reflexionar qué temas abordar, porque como decía la senadora, es un tema bastante complejo, difícil, multidimensional, y la verdad que en un espacio tan breve de tiempo uno tiene que escoger. Así que desde ya pido excusas por algunos temas que puedan quedar pendientes, que no se toquen, pero se debe a eso. Vamos a hacer un poco de historia, después vamos a entrar un poco en el informe de la OE y lo que podría venir a futuro en materia de drogas. En la historia es que en general las políticas han estado más bien, en mayor medida, basadas en el control de la producción y el tráfico de sustancias. O sea, se ha tratado de controlar la oferta de drogas. Las convenciones de Naciones Unidas, la del 88, por ejemplo, promueve la cooperación internacional para hacer frente con mayor eficacia a los diferentes aspectos del tráfico de drogas. Hace más de 27 años, a instancia de los países miembros de la OEA, se crea la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, lo que hoy conocemos como CICAD, que la conforman los 35 países miembros de la organización. También se crean las Comisiones Nacionales de Drogas, los países con diferentes nombres y estructuras, la gran mayoría dependiente de los ministerios de Gobernación e Interior. Probablemente eso obedeció a que lo que motivaba más a los presidentes cuando hacen esta demanda es más bien el tema de seguridad. Por lo tanto, desde allí, digamos, se gatilla la necesidad de tener estas comisiones dependientes de esta estructura administrativa. Se empezó a hablar del país, en la historia también se empezó a hablar de países productores, países de tránsito, países consumidores, como entes excluyentes del problema de drogas. O sea, empezamos a clasificar a los países en esos tres subgrupos. Y las políticas sobre drogas, por otro lado, se dicotomizaron. Esto es política en reducción y control de la oferta y reducción de la demanda como si fueran entes excluyentes de un mismo problema, como si fueran entes que están por aparte y además confrontados en la obtención de los recursos para ejercer cada uno de ellos las necesarias políticas respectivas. En nuestro hemisferio lo que hoy día tenemos es una realidad muy variable, son países muy variables. Tenemos condiciones socioeconómicas y culturales diversas, un consumo de sustancias muy variable, la oferta de drogas es también variable y hay violencias y formas de violencia en nuestros países también muy variables. Hay heterogeneidad entre los países, heterogeneidad al interior de un país. No podemos pensar que el problema de droga y por lo tanto las soluciones en la región norte, por ejemplo, en el caso de Chile, son las mismas que en la región australes al sur del país. Y conocer la realidad diversa es una necesidad imperiosa, lo manifestaba recién un poco la senadora. Las políticas hemisféricas, la estrategia hemisférica sobre droga, las políticas nacionales y sus planes nacionales pueden ser una buena guía, pero al final del día los problemas son locales y las soluciones probablemente tengan también ser locales. Y allí entonces tenemos que bajar a otro peldaño del análisis de las situaciones y buscar las soluciones en ese ámbito también local. Pensemos que en nuestro hemisferio tenemos países con menos de 100.000 habitantes, algunas islas del Caribe, tenemos países sobre 100 millones de habitantes, tenemos países con riqueza superior en términos de Producto Interno Bruto per Cápita a 35, 40.000 dólares, otro inferior a 4.000. Tenemos países con índice de desarrollo humano superior a 0.95 y otro inferior a 0.7. Tenemos índice de Gini superior a 55, con una muy mala distribución, inferior a 46 en algunos otros casos. O sea, tenemos una región diversa y dentro de esa región diversa se ha tratado de identificar el problema de drogas. Y entonces la pregunta lógica es ¿cuál es el problema de drogas? ¿Existe un problema de drogas? ¿Podemos identificar uno solo? ¿Todos los países se sienten identificados con un problema de drogas? La verdad es que la respuesta es naturalmente no. La diversidad hace que el problema sea diferencial y distinto. Como decíamos, hemos dividido los países en productores, tránsito y consumo. ¿Ese es hoy día lo que ocurre en nuestros países? Básicamente cuando uno mira la información disponible en cada uno de nuestros países, en cada uno de ellos, con distintas proporciones, por cierto, encontramos presentes las tres características. Encontramos presentes las tres. Claro, hay algunos donde la producción es más fuerte que el problema del consumo. Hay otros donde el consumo es más fuerte que la producción y el tránsito. Pero en todos ellos se encuentran esas tres características. La política, como decíamos, se ha dicotomizado y creo que a esta altura ya no da para más en seguir hablando como si estuviéramos en dos mundos distintos. La mayoría de los esfuerzos, como decíamos, estaban concentrados y particularmente en nuestro hemisferio durante muchos años. El tema se ha cocanizado. Las políticas de drogas estuvieron muy concentradas en el tema de cocaína y se dio menos importancia a un grupo que es fundamental. Las políticas dejaron ausente a un grupo extremadamente importante en el problema. Que son las decisiones que toman las personas, que son la gente. La gente toma decisiones. Y a veces en las políticas de droga no consideramos cómo las personas van a reaccionar frente a esas políticas. Y es muy importante, por lo tanto, ahora, y es el paradigma, cómo ha ido variando particularmente en los últimos 10 años, que es el enfoque de salud pública, que es el enfoque social, que son los respetos a los derechos humanos, que es el trabajo desde los individuos lo que debiera guiar las políticas sobre la droga. Y para ilustrarlo, veamos un solo gráfico. Este es un gráfico que uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero da un poco lo mismo la cifra. Hay alguien que escribió por ahí, hizo un paralelo de la ley de Pareto llevado al tema de drogas. Donde por un lado, al lado izquierdo de la diapositiva, tenemos la población consumidora de sustancias. Del lado derecho tenemos las drogas. Imagínense las drogas miradas desde el punto de vista de cuántas toneladas se producen y están al lado de allá. Y los que están al lado de acá son los que demandan sustancias y los que están al lado de allá son las drogas existentes. Y lo que uno puede pensar con alguna racionalidad es que dentro de los consumidores hay un subgrupo, que son aquellos que consumen más drogas, que son aquellos que están en un uso problemático o en una adicción a la droga, son los que demandan más drogas. Lo que hicimos hasta el momento fue tratar de controlar el lado derecho. Es decir, vamos a tratar de que la disponibilidad de droga se disminuya. Pero no nos preocupamos de que al lado de acá hay personas que demandan esa droga. Y particularmente dice ese grupo que el tratamiento ha sido un poco en general en los países del hemisferio el pariente pobre del problema de la droga. No se le dan los recursos necesarios para que nosotros saquemos de lo que en otro ámbito se ha hablado, la puerta giratoria. Aquí también ocurre la puerta giratoria. Si no estamos dando tratamiento o no estamos dando buenos tratamientos, ese es el grupo que está demandando mayor droga. Si nos miramos desde el punto de vista del tabaco, a la tabacalera una persona que fume un cigarro a la semana, la verdad que no hace parte del negocio. Pero aquel que está fumando dos cajetillas a la semana, diario, perdón, ese sí que hace parte del negocio. Y a ese es el que tenemos que... Si queremos reducir la oferta, algunos dicen, piensan que la mejor estrategia para el control de las drogas es a través de la prevención. O sea, a través de reducir este lado de la ecuación que estamos viendo. El consumo de droga, mirando un poco lo que ha ocurrido, el consumo de droga ilícita ha aumentado en la mayoría de los países. La disponibilidad de droga hoy día es mayor y hay mayor acceso. Emergen drogas sintéticas con fuerza y las nuevas, lo que estamos denominando nuevas sustancias psicoactivas. Hay una gran adulteración de las sustancias. Cuando hablamos de droga, a veces no sabemos de qué estamos hablando. Un problema que se le da poca importancia. Cuando hablamos de éxtasis, hay un estudio muy interesante de Canadá donde hace 20 años atrás, en un análisis que se hizo de una muestra importante de éxtasis, el 95% de las éxtasis analizadas contenían el 95% exclusivamente MDMA, que es el principio activo del éxtasis. El nombre no me lo sé, es un nombre de este porte, pero químicamente se reduce MDMA. Pero lo importante era que la gente compraba éxtasis, adquiría éxtasis y consumía éxtasis. Después, 20 años después, eso fue apenas el 5%. Y el 95% del éxtasis es adulteración. Adulteración con distintas sustancias. A veces los chicos están adquiriendo algo y están tomando algo que no saben lo que están adquiriendo. Lo mismo nos pasa con las cocaínas y lo mismo nos pasa con la marihuana. Cuando hablamos de marihuana, también, ¿de qué estamos hablando? Estamos haciendo políticas de algo a veces que no tenemos muy claro. Estamos hablando de una marihuana de menos de un 1% de THC. ¿Cómo se combinan los diferentes canabinoides con el THC en una marihuana? Estamos hablando de marihuana del 20%. ¿De qué marihuana estamos hablando? Allí hay un tema también central que hay que analizar y en eso estamos con algunos países, particularmente en Chile. En resumen, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, al parecer la situación de hoy no es mejor que la de antes. Y en ese contexto, entonces, el año 2012, los presidentes, los líderes de la región mantuvieron una valiosa discusión sobre el problema mundial de las drogas y coincidieron en la necesidad de analizar los resultados de la actual política y explorar nuevos enfoques para ser más efectivos. Y le hemos dado un mandato a la OEA para esos fines. Eso fue lo que dijo el presidente Santos en abril del año 2012. Los desafíos que se encontraron allí es que debe ser un informe que hable de las preocupaciones divergentes de los 34 miembros, que un informe sea basado en evidencia. Y ahí, les digo con mucha, con mucha, con mucha confianza y por eso me alegra mucho la presentación de los dos jóvenes anteriores que aplicaron el método científico de su forma más rigurosa, lo cual nos alegra mucho. Ahí estamos en un problema. Porque cuando empezamos a hacer el informe, la falencia mayor, fue la calidad y la cantidad de información disponible y la evidencia. A veces estamos llamando evidencia a cualquier cosa. Y ahí también tenemos que tener mucho cuidado. Las políticas basadas en evidencia requieren, requieren de que primero hagamos, discriminemos bien qué entendemos por evidencia y requiere de evidencia que nos permita guiar adecuadamente las políticas. Para nosotros fue bastante complejo hacer el informe con la evidencia que había, con la poca evidencia que había disponible. Y un informe que contenga y demuestre las nuevas y las diversas perspectivas y un informe que evite soluciones simples a problemas complejos. Eso fue el desafío que se nos entregó. Un año después, en mayo del 2003, se elaboraron seis informes. Seis informes que cada uno hablaba de diferentes aristas del problema. Alternativas legales y regulatorias, por ejemplo, drogas y seguridad, drogas y desarrollo, drogas y salud pública, la economía del narcotráfico y producción y oferta de drogas y fármacos y precursores químicos. Esos seis informes, además de un informe de escenario que mirar hacia adelante en el horizonte hasta el año 2025, dieron origen a lo que se conoció como el problema de las drogas en las Américas del informe de la OEA que probablemente muchos de ustedes, espero que muchos de ustedes lo hayan podido leer. ¿Cuáles son las principales conclusiones del informe? Que el problema de drogas afecta a todos los países del hemisferio, pero con diferente impacto. Primera cosa. Lo cual quiere decir que no hay un solo problema. Los problemas de salud asociados con el abuso de sustancia afectan a todos los Estados miembros, pero son prioritarios en las economías más avanzadas. Este es otro tema. Este es otro tema. Los problemas, si bien en los países menos avanzados, están presentes de igual forma las prioridades allí son otras. Los impactos en la economía, los tejidos sociales, seguridad y gobernabilidad democrática son mayores en países de cultivo y tránsito. Y entre los países existe una variación entre regiones y municipalidades. O sea, cuando tomamos los países vemos diferencias notables, como mencionábamos un rato atrás. Segundo, la relación droga-seguridad es compleja y diferente según el país y la subregión. O sea, el impacto en el ámbito de la seguridad no es el mismo entre países y subregión. Los ciudadanos temen por la violencia relacionada con la droga y la creciente presencia del crimen organizado. Los grupos de crimen organizados diversifican sus actividades más allá de las drogas a varias otras áreas. Armas, trata de personas. La violencia en la etapa de venta es generalmente menos severa que en otras fases del proceso. Esto quiere decir que en aquellos países donde mayoritariamente el tema es el consumo, la violencia asociada a ese nivel del microtráfico es mucho menor que la violencia asociada a otras partes de la cadena, tanto de la producción como del tráfico. Tercero, la inseguridad tiene mayor impacto en la sociedad en la que el Estado no está en condiciones de ofrecer soluciones efectivas. En los lugares donde la inseguridad está profundamente arraigada se requiere el fortalecimiento concertado de toda gama de instituciones estatales, así como una mayor presencia física del Estado. La impunidad y corrupción incentivan la violencia. La ausencia del Estado de derecho es lo que mejor explica las altas tasas de violencia por parte de las organizaciones criminales. Cuarto, es necesario un abordaje de salud pública para enfrentar los desafíos del consumo de drogas y este viene siendo el nuevo cambio mayoritario. En el caso de Chile en particular el enfoque de salud pública ya se venía dando fundamentalmente desde hace ya bastante tiempo, desde la época del CONACE, desde los inicios del CONACE. La dependencia de drogas es una enfermedad crónica y recurrente que exige un abordaje orientado a la salud pública que incluye una amplia gama de intervenciones. Políticas relacionadas con la salud, promoción de estilo de vida saludable, prevención, tratamiento, rehabilitación, integración social son temas pendientes que debemos abordarlos con mucha fuerza. Las limitaciones para ello por supuesto son los recursos y programas limitados especialmente en relación al tratamiento. Discriminalización, despenalización del uso personal y alternativo al encarcelamiento deben ser examinados con fuerza en los países. Eso fue uno de los titulares cuando salió el informe de la OEA en ese tiempo fue que la OEA proponía, abogaba por la despenalización, no podemos tener gente en la cárcel por consumo de drogas, es una cuestión básica. Siguiendo con el escenario de salud pública, falta de información para diseñar políticas públicas, diagnóstico, intervención y evaluación. No falta información, falta investigación. Se requieren más recursos para lo que mencionaba la senadora hace un minuto atrás. Si queremos conocer un problema bien, tenemos que invertir. La información y la investigación, la evidencia no cae del cielo, la evidencia se genera. Y no solo debemos limitarnos a la información disponible, sino que también debemos ver cuál es la información que falta, que es muy importante, y poner los recursos para generar esa información, eso es fundamental. La información sobre prevención de drogas es incompleta. las evaluaciones se enfocan en el proceso y la implementación en lugar de enfocarse en el impacto. Programas de prevención hay de todo tipo y de todo orden en todos los países. No hay un programa de prevención en cada uno de los países, hay muchos programas de prevención. Lamentablemente, casi ninguno de ellos ha sido evaluado. Es más, casi ninguno de ellos cuenta con la evidencia suficiente que haya justificado su implementación. Y ahí estamos en un problema. O sea, si el problema de droga hoy día viene subiendo, etcétera, y la percepción de riesgo sobre el consumo, tenemos que hacer una revisión crítica de lo que hemos estado viniendo, de lo que hemos estado haciendo. La evaluación es un área pendiente de las políticas de droga y los programas de droga en nuestros países. Finalmente, el problema de la droga requiere un abordaje flexible que tenga en cuenta las diferentes realidades del hemisferio. Y desarrollo de la evidencia, análisis y evaluación son temas, como decíamos, pendientes. flexibilidad para reflejar las distintas realidades y mantener la unidad dentro de la diversidad y tener una acción colectiva. Esas son las principales conclusiones del informe. yendo un poco ahora a los escenarios, ¿qué se propuso? En los escenarios trabajaron 60, 70 personas y aportaron, hicieron grandes aportes. Lo primero es que los escenarios no son pronósticos sobre lo que va a ocurrir ni son recomendaciones sobre lo que debería ocurrir. Son historias, así lo describieron los expertos, de lo que podría ocurrir en los próximos años en la problemática de las drogas en el hemisferio, que se elaboraron con base en las tendencias actuales y en las variables más importantes en materia de política económica, social, cultural e internacional. Y los siguientes cuatro escenarios que vamos a describir muy someramente, ¿ya? Son lo que podría ver la evolución y pretenden y deben ser historias relevantes, desafiantes, factibles y claras. El primer escenario se le denominó Juntos. ¿Cómo se entiende el problema para explicar este escenario? El problema de la droga es parte de un problema mayor de inseguridad. O sea, aquí el que comanda este escenario es la inseguridad. Con instituciones estatales débiles, incapaces de controlar sus consecuencias como el crimen organizado, la violencia y la corrupción. O sea, acá la violencia y la ausencia de Estado pasan a ser cuestiones fundamentales. Y la respuesta es fortalecer, por lo tanto, las capacidades de las instituciones judiciales y de seguridad pública mediante una mayor profesionalización, mejores alianzas con los ciudadanos, nuevos indicadores de éxito y una cooperación internacional mejorada. La oportunidad, por lo tanto, en este escenario es que haya una mayor seguridad ciudadana y aumento de la credibilidad del Estado y los desafíos son la reconstrucción de las instituciones del Estado, la cooperación internacional dispersa y vacilante y el efecto globo de la actividad delictiva. Ese es otro tema, un tema central. A veces pensamos que controlando algo estamos eliminando un problema y lo que nos está ocurriendo sistemáticamente es que los movimientos se van cambiando. que el problema de México en el tema de tráfico y de grandes carteles es consecuencia del éxito de Colombia. O sea, los narcotraficantes no se van para la casa una vez que uno lo aprieta por un lado, se van a instalar donde haya un territorio que les permita ejercer con mayor flexibilidad su actividad delictiva. El segundo escenario es el camino y cómo se entiende el problema es que el régimen legal y regulatorio actual, legal y regulatorio actual para controlar el uso de drogas mediante sanciones penales están causando demasiado daño. En general causan, según este escenario, más daños que beneficios. Y la respuesta que se intenta dar es probar y aprender de regímenes legales y regulatorios alternativos iniciando con el cannabis. Ese es el escenario caminos donde la oportunidad es desarrollar las mejores políticas de drogas mediante una experimentación rigurosa y los desafíos gestionar los riesgos de esa experimentación. El tercero, resiliencia, ¿cómo se entiende? El problema de la droga es una manifestación de disfunciones sociales y económicas subyacentes que generan violencia y adicción. El problema de la droga no está solo, hace parte de un problema aún mayor y más complejo. La respuesta es programas para el fortalecimiento de las comunidades y el mejoramiento de la seguridad y la salud pública creados de abajo hacia arriba por los gobiernos locales, las empresas y las organizaciones no gubernamentales. O sea, creando políticas y programas desde la base, desde la base social. Las oportunidades son que las comunidades más incluyentes, menos violentas y más sanas que asuman un rol activo en la lucha contra la droga y el crimen. Y los desafíos son los recursos y las capacidades insuficientes de muchos gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales para abordar estos problemas. Finalmente, el cuarto escenario y el que probablemente nadie quisiera que ocurriera, es el que se denominó ruptura. Donde el problema es que los países en donde se producen las drogas y aquellos por donde se hace el tránsito están pagando costos insoportables e injustos. Y la respuesta es que algunos países abandonan unilateralmente la lucha contra la producción y el tráfico de drogas en su territorio. Y dicen, yo no hago ningún esfuerzo de control de tráfico, dejo que pase la droga por mi territorio, yo no voy a sacrificar la vida de nadie y que pase y se vaya para el norte, se vaya para Europa, se vaya para donde se vaya, esos países deciden unilateralmente tomar esa decisión. La oportunidad que se espera con ese escenario es básicamente reducción de la violencia en aquellos países donde existe el problema en este sentido, mayor atención a las prioridades domésticas sobre las internacionales, liberación de recursos que actualmente se invierten en seguridad y ejecución de la ley. Los desafíos, por cierto, en la reducción de la aplicación de la ley permite la expansión de mercado y ganancia de drogas. Bueno, esos son los cuatro escenarios que se visualizaron en ese momento para, mirando un poco el futuro del problema de la droga. Tomando además otras consideraciones, el primero, ¿qué discusiones se están llevando hoy día? Por ejemplo, en marco regulatorio. Hoy día en marco regulatorio tenemos el caso particular de marihuana que se mencionó hace un minuto atrás y que viene dando vuelta con diferentes enfoques. Del informe de la OEA se indica allí que cerca de una docena de Estados miembros de la OEA tienen sanciones no penales o han reducido las sanciones penales o no sancionan la posesión de cantidades de sustancias controladas para el uso personal. La despenalización de facto en el caso de la marihuana para el uso personal es común en muchos estados de los Estados Unidos por ejemplo. O sea, si bien existe en la ley la penalización de facto no se produce. La evidencia disponible sugiere que la reducción de las sentencias por la posesión de cantidades pequeñas tiene poco efecto sobre el número de usuario. O sea, no habría que tenerle miedo a la despenalización porque probablemente eso no va a conducir a que haya mayor consumidora. Lo que va a ocurrir naturalmente es que no vamos a tener gente en la cárcel por uso de drogas. La legalización de sustancias controladas sobre todo si se comercializan podrían incurrir en consecuencias tales como complicar los esfuerzos de prevención, reducir los precios y por lo tanto ampliar el uso y la adicción con todas las consecuencias negativas que acompañan estas tendencias. Eso es en el caso de la legalización. Pero suponiendo que funcionan bien las estructuras regulatorias, la legalización podría reducir muchas de las consecuencias negativas que ahora más preocupan a la sociedad como la violencia, la corrupción y el desorden público en la distribución de las drogas. Hay poca evidencia disponible, básicamente nula, para medir con precisión los costos y beneficios y es difícil predecir cuánto la legalización reduciría la delincuencia y otros daños o aumentaría la prevalencia de la adicción y el uso. Los resultados podrían variar por supuesto por país, por droga y por la naturaleza del régimen de legislación adoptado. O sea, aquí hay un tema de una ecuación que hay que tratar de razonar qué es lo que podría ocurrir frente a los costos y cuáles podrían ser los beneficios de determinados marcos regulatorios diferentes a los que tenemos hoy día, particularmente la legalización. Y también este es un gráfico que me gusta bastante porque un poco refuerza lo que decíamos un minuto atrás, cómo la gente reacciona frente a los cambios de los marcos regulatorios. Esto es lo que ocurrió en varios países de Europa frente a cambios en el ámbito de regulación de marihuana. En algunos casos, en algunos países hubo reducción de las penas del uso de marihuana, en otros casos endurecimiento de las penas, tanto del uso como de la posesión. La raya que está, la raya vertical en... Bajo. Perdón. No sé dónde se... Bueno, la raya vertical muestra el año en que se produjo la reforma. Lo que está a la izquierda de la raya vertical es cómo venía la tendencia del consumo en los determinados países y qué es lo que ocurrió después. Y lo que uno observa es que en casi todos los países la respuesta ciudadana, por ponerla en alguna forma, fue totalmente variable. Donde uno esperaría que el consumo disminuyera porque se aumentan las penas, ocurrió lo contrario. O uno esperaría que el consumo aumentara donde las penas se disminuyen, también ocurrió lo contrario. Es decir, la reacción de la gente debe ser tomada en cuenta. Cómo podría reaccionar la gente frente a los cambios regulatorios. Es un elemento de la ecuación que uno no puede perder de vista. ¿En qué estamos hoy en cannabis? Por ejemplo, en el caso de cannabis hay una evidente discrepancia de enfoques en los países. Mientras algunos países o regiones de países avanzan en los cambios de los marcos regulatorios, legalización de la cadena desde la producción hasta el consumo, otros avanzan en el uso terapéutico de la cannabis que en el caso de Chile se está avanzando en algunos aspectos muy puntuales y de los cannabinoides y otros rechazan cualquier intento de modificación del estado actual. Nosotros en la la CICAD se reúne las comisiones de drogas de los países se reúnen dos veces al año y las tres últimas reuniones el tema de marihuana y la legalización y los marcos regulatorios de marihuana ha estado presente en el debate prácticamente de un día entero y lo que ahí lo que uno observa es exactamente esto que van cada país va en diferentes direcciones no hay un camino único hay mucho respeto por las decisiones autónomas e independientes que cada país está tomando no hay rechazo a ese nivel pero si no hay coincidencia en cómo enfrentar el problema sabemos que lo que sabemos en Estados Unidos hay cinco estados que ya han legalizado la marihuana a Colorado y Washington que eran los estados que ya venían desde hace un tiempo atrás se suman Oregón el sitio de Colombia Alaska y no fue aprobado el referéndum en el caso de Florida a pesar de que tuvo 58% a favor y 42% en contra porque para los efectos de aprobar necesitaba un 60% de porcentaje de aprobación algo menos de la mitad de los estados tienen prohibición total hay cinco que han legalizado y también para uso medicinal otro solo lo han establecido para uso medicinal otro han despenalizado el consumo y para uso medicinal también y hay otros que han solo despenalizado y no tienen para uso medicinal cuando uno hace una comparación básica si quieren ver un análisis comparativo de la ley pueden ver en el sitio web de la CICAD de la OEA ahí tenemos un cuadro muy extenso de cerca de 40 o 50 ítems que compara las seis casos que hoy día tenemos cinco de Estados Unidos y Uruguay bueno por cierto que a nivel de la ley en los Estados Unidos son todos leyes del Estado que van en contraposición en conflicto con la ley federal la ley federal de Estados Unidos no permite la legalización en el caso de Uruguay por contrario es una ley a nivel nacional los órganos regulatorios interesantes en el caso de Colorado lo está llevando la entidad de los impuestos la que fiscaliza la que toma impuestos en los otros casos está la institucionalidad que hoy día regula el mercado del alcohol o sea se le va a entregar a los que regulan el mercado del alcohol en ese estado una función adicional y en el caso de Uruguay se está creando lo que se llama el IRCA que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis ¿cuáles son las cantidades de tenencia definida para el uso personal? Colorado Washington Oregón y Alaska es 28,5 gramos Uruguay 40 y el distrito de Colombia 57 pero aquí hay una trampa una trampa que saben leer bien esto porque dice cantidad de tenencia definida para uso personal en el caso de Uruguay que va a haber un control riguroso de la cantidad que la persona está accediendo en el caso de Uruguay es 40 gramos ¿ok? y 40 gramos no puede una persona no puede llegar a tener más de 40 gramos en un periodo adquirir 40 gramos en un periodo de un mes y por lo tanto no va a poder tener como posesión más de esos 40 gramos en los casos de Colorado por ejemplo dice 28 gramos para posesión pero una persona puede comprar dos veces en un día o puede comprar todos los días si quiere no más de 28,5 gramos y no puede andar él con más de 28,5 gramos si anda si tiene más de esa cantidad ya tiene una pena de 100 dólares dependiendo de la cantidad que tenga por lo tanto el acceso que una persona va a tener por ejemplo en el caso de Colorado puede ser ilimitado el acceso que va a poder tener si la ley de Uruguay se mantiene tal como está va a tener un máximo de 40 gramos ese es el acceso por lo tanto en el caso de Colorado probablemente puede haber una derivación hacia otros mercados y hay hoy día salió la semana pasada la prensa que dos estados vecinos de Colorado están interponiendo frente a la Corte Suprema o impugnando la ley de Colorado porque lo está perjudicando en cuanto al tráfico etcétera o sea hay todo un ambiente allí un poquitito más complejo y finalmente en el caso de la edad mínima en todos los estados de Estados Unidos 21 años es la posibilidad de llegar y comprar en el caso de Uruguay es 18 en el caso de Estados Unidos eso es totalmente compatible con la edad del acceso al alcohol que es 21 años en lugar de 18 el segundo problema que uno tiene que tener que debemos estar muy pendiente es el tema de las nuevas sustancias psicoactivas mayoritariamente son sustancias sistéticas pero también algunas plantas con propiedades psicoactivas que son de fácil producción espacios físicos reducidos de acuerdo a las convenciones internacionales hay 234 sustancias controladas por la Nación Unida pero hasta septiembre del 2014 se reportaron a las Naciones Unidas 388 nuevas sustancias psicoactivas en 98 países y ninguna se encuentra bajo control o sea hoy día hay más en el caso de sustancias de origen más químico hay más sustancias sin control que con control y cada día aparecen nuevas y ahí hay un tema bastante interesante de estudiar hubo hace poco tiempo en el caso de Chile un par de muchachos fallecieron por consumo de este tipo de sustancias y está el proceso en la fiscalía en todo momento hay que escribir mayores detalles bueno ahí están cuántos en el Chile se han detectado 11 en Bélgica 11 etcétera y hasta llegar en Canadá que se han detectado 178 nuevas sustancias psicoactivas entre el periodo 2008 y septiembre del 2014 un poco lo que conversábamos recién éxtasis es éxtasis LSD es LSD qué otro elemento están presentes en las cocaínas cuáles son los marihuanas que se consumen es todo un tema pendiente de información e investigación que se debe dar en el corto plazo ese es un problema poco abordado y tenemos que enfrentarlo de mejor forma gran adulteración de éxtasis ya lo mencionaba hace un rato atrás en estudio en Canadá y Bogotá en Bogotá se hizo un estudio en 333 pastillas de éxtasis que fueron comprados en el mercado regular donde la gente va regular no pero donde la gente va a comprar no son grandes decomisos es donde la gente va a comprar y en promedio en promedio el número de diferentes componentes que había en esas 33 pastillas era 5 5 debiendo haber 1 había 5 o sea que en promedio cada uno tenía 4 cosas diferentes la gran mayoría cafeína mucha cafeína lo mismo que se está encontrando como adulterante es la pasta base de cocaína muchísima cafeína se confunde el LSD con una sustancia que es el 25 y en Bome que es lo que comentábamos recién hace un minuto con los casos de los fallecimientos en Chile y al final la pregunta del millón ¿qué está consumiendo la gente? la verdad que sabemos poco ¿qué está consumiendo la gente? en resumen no hay duda que hay necesidad de cambios hay que ser un proceso de reflexión al interior de cada uno de los países sobre su propia situación un proceso de reflexión ojalá con presencia de la academia con presencia de la sociedad civil con presencia del estado por supuesto para mejorar desde allí las políticas actuales o sea debemos hacer una reflexión un diagnóstico lo mejor posible para cambiar y mejorar las políticas públicas modificando algunos aspectos de ellas o intentar otras opciones hoy día estamos mucho en la discusión de un marco regulatorio muy rígidos basados en la pena y las sanciones y por el otro lado la legalización y pareciera ser que al medio pareciera ser que entre estos dos extremos hay muchísimas alternativas y habría que ver cuál de ellas y cómo se enfrentan de la mejor forma eso es un poco lo que planteaban esos escenarios que mencionábamos un rato atrás y finalmente las políticas de aceptar que las drogas hacen parte de la realidad que no podemos darle vuelta a la cara aunque no nos guste hacen parte y por lo tanto las políticas deben tener presente esta realidad y deben trabajar sobre ese principio básico muchas gracias